Bienvenidos a un nuevo Red 43 Sport. Hoy para hablar de lo que será el tercer encuentro de Kitesurf y Windsurf aquí en la ciudad de Esquel. Más precisamente en la Laguna Bulimanco, este deporte que crece y mucho. Estamos organizando el tercer encuentro de Kitesurf y de Windsurf en la Laguna Bulimanco los días 4, 5 y 6 de noviembre. Este es el tercero que organizamos y el primero del circuito patagónico de Kitesurf. Así que muy contentos y hacer extensión la invitación a todos aquellos que quieran venir. El ingreso para el público en general va a ser la entrada libre y gratuita. Déjame agradecer este año a la gente del ejército que nos habilitó la entrada por una de sus tranqueras. Vamos a, para todos aquellos que no conocen, deben ir en dirección a La Hoya, el centro de actividades La Hoya. Y va a estar señalizado a mano derecha una de las tranqueras para poder ingresar al predio. Dentro del mismo vamos a traer un patio de comidas con yaguarma, pizza en cono, va a haber choripanes y hamburguesas. Y a su vez, cervezas artesanales del lugar. Déjame contarte, este año va a haber clases abiertas a toda la comunidad de Kitesurf, de Windsurf, de Speedfly. Y el sábado Natalia Viana va a estar a cargo de una clase de Zumba gratis para todas las chicas que quieran acercarse. Y Matías Fertig va a dar clases de iniciación de buceo. Todo esto de forma gratuita. La gente se va a poder acercar del predio. Lo único que no va a poder acceder es, está prohibido el ingreso de banistas y mascotas por cuestiones de seguridad. Así que, bueno, invitarlos nuevamente. Y va a estar lleno de actividades y va a estar muy bueno. Y año a año vamos creciendo en la actividad exponencialmente. Empezó el grupo muy chico y ahora es cada vez más grande. Y los eventos se van haciendo cada vez más grandes. Este año contamos con la presencia del presidente de la Asociación Argentina de Kites. Que va a estar acá, junto con tres chicos que están rankeados a nivel nacional. Que van a hacer una demostración de freestyle. Que son saltos, modalidades con piruetas. Y a su vez una modalidad race, que es una modalidad de competencia, una especie de regata. El grupo también crece en la parte del windsurf. Estamos siempre hermanados y somos adictos, digamos, al viento. Así que, por ese lado, siempre sumamos. Y nos encuentra muy bien parados ya a fin de año con un evento que va a dar que hablar. Este tercer encuentro, que formará parte del Circuito Patagónico del Deporte, contará con navegantes de toda la Patagonia. Que se darán cita aquí, en la ciudad de Esquena. Que esto es una organización bastante compleja, ¿no? Porque todos los participantes, la idea es, al ser un encuentro, la idea es buscar lugares en el que para generar tipo actividades a la noche, ¿no? Vamos a tener el viernes por la noche, vamos a tener una cena en el Bodegol. Y el sábado por la noche, vamos a hacer la entrega de premios del evento. Que, bueno, uno de los premios, gracias al presidente de la Asociación Argentina de Kites, trae una tabla de kite para sorteo. La verdad que es un premio súper importante, muy valioso, de mucho valor. Y, bueno, la cena va a ser en Verdesco Club. Por otro lado, si bien tenemos el apoyo del club, tenemos también el apoyo de varios locales comerciales, como lo que es La Torinesa, Llerosa, después Peña Construcciones, Clínica Esquel, y, bueno, son los principales sponsors que nos ayudaron en esto, ¿no? En general calculamos que vamos a ser en total entre los navegantes de acá de Esquel y gente que viene tanto de Las Grutas, Playa Unión, Radatili, Comodoro, Neuquén, Villa Langostura y Bariloche, vamos a ser en total unos 70 navegantes. Calculamos eso aproximadamente. Así, esta disciplina en pleno auge vivirá una verdadera fiesta el próximo 4, 5 y 6 de noviembre, aquí en la ciudad de Esquel, en la laguna de Unimanco. Esto fue Red 40 C4, nos vemos la próxima.